El mundo de las redes sociales siempre está lleno de sorpresas, y en esta ocasión, el nombre de Marcos Ginoukio está en boca de todos los tuiteros. Pero no se equivoquen, no es precisamente por su carrera como modelo o por alguna posible participación en la nueva novela de Cris Morena, Margarita. No, la razón de su popularidad en Twitter es mucho más inusual y controvertida. Resulta que los fans, y algunos detractores también, han decidido tomar cartas en el asunto y editar el perfil de Marcos en Wikipedia con información que no necesariamente es fidedigna. Imagínense eso. La plataforma enciclopédica más famosa y utilizada en el mundo, siendo manipulada para difundir datos falsos sobre una persona. Por supuesto, esta situación ha generado una gran cantidad de reacciones entre los seguidores de Marcos, quienes no dudaron en expresar su indignación en la red social del pajarito azul. Incluso, algunos se tomaron el tiempo de mencionar a Marcos y a su representante, instándolos a detener estas actualizaciones falsas. Listo, basta arroba Marcos Ginocho arroba Marcos Pérez guión bajo arroba Leocagli. Alguno podría decir algo respecto a Wikipedia de Marcos que están editando mal con información falsa, en este momento, escribió un usuario desesperado. La preocupación por la integridad de la información en la plataforma era evidente. Otro usuario expresó su frustración, diciendo, en serio, son datos de él, posta, no pongan cualquier boludez que se les ocurra. Y es que es comprensible su enojo, después de todo, cuando se trata de apoyar la carrera de alguien como Marcos, que es descrito como una persona de buen corazón, humilde, genuino, amable y respetuoso, es fundamental cuidar y respetar su privacidad. Un perfil dedicado a la promoción de Telefe también intervino en la conversación, pidiendo a los usuarios que dejaran de escribir tonterías en la información privada de Marcos en Wikipedia. Si quieren apoyar la carrera de una persona como Marcos, que es un ser de buen corazón, humilde, genuino, amable y respetuoso, dejen de escribir pavadas en su información privada de Wiki, lo perjudican con este tipo de cosas. Si les importa un poco, paren un poco, expresó el perfil Telefe Fan. Sin embargo, la plataforma de Wikipedia no se quedó de brazos cruzados frente a estas modificaciones falsas. Colocaron un anuncio en el perfil de Marcos, artículo o sección sin relevancia enciclopédica aparente. El asunto o la redacción hacen pensar que debería borrarse. Por favor, añade argumentos o edita el artículo, basándote en referencias a fuentes fiables e independientes. De no ser así, podría ser borrado en 30 días desde la colocación de este aviso. Parece que los encargados de Wikipedia no tomarán a la ligera este intento de distorsionar la información. ¿Qué opinas sobre esta controversia? Te leo en comentarios.